Hola que tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del top 10 México esta pequeña sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos evaluamos o analizamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en los primeros lugares de la taquilla nacional no solo eso también vemos unas cuantas tablas extras también vemos cuáles fueron las películas o cuáles han sido más bien las películas más taquilleras en lo que va del 2021 vamos a hablar un poco del cine mexicano cine nacional y pues otros otros comentarios más pero pues ya ya hablaremos de todo eso en su momento primero como siempre montamos la máquina del tiempo viajamos al pasado hacemos un pequeño flashback a un fin de semana como este pero de hace 10 años un 22 de julio del 2011 que películas estrenaban hoy vamos a hablar de cuatro títulos como es el caso de mister poppers penguins o los pingüinos del señor popper vagamente me acuerdo de que esta movie haya salido ya que vi el póster y vi jim carrey no me acordaba que jimmy carrey alguna vez hizo esta película que nunca he visto o recuerda he visto fragmentos o tal vez vi el trailer alguna vez había unos pingüinos y había jim carrey y si esta no fue la película que volvió completamente loco a jim carrey entonces no tengo idea cuál fue como en la misma vena en la vena de la comedia pero una movie que sí he visto este o que vi en su momento bad teacher o profesora malvada o profesora perversa no sé cómo lo pusieron acá con justin timberlake y cómo se llama otro chavo jason seagull yo obviamente protagonizada por cameron díaz esta se la llegue a ver alguna vez ahí está bad teacher o malas con la emoción mala educación no va a ser la de almohadóvar algo o si es este mala maestra mala perversa o malas intenciones no creo que título le pone español y en el ala menos conocida quizá menos popular tenemos the way back de peter weir digo peter weir es un director conocido pero the way back probablemente no es de las películas que más se comentan él por ahí teníamos una joven cersei ronan también por ahí sale ed harrys este colin farrell jim sterges y otros otros cuantos actores conocidos y el título es curioso porque justo el año pasado salió una movie llamada the way back pero no es esa con ben affleck ni tampoco the way way back esta es otra the way back que creo que acá le pusieron camino a la libertad entonces probablemente es el título con el que la conocen camino a la libertad de peter weir y finalmente una movie que de plano no sabía que existía pero curiosamente es protagonizada por quien rips y ver a fármiga tenemos henry's crime o el crimen de henry lo que sea que eso sea pues bueno se estrenó un 22 de julio del 2011 pero no estamos aquí para hablar del pasado estamos aquí para hablar del presente y las presentes 10 películas más taquilleras el pasado fin de semana son las siguientes en número 10 tenemos descendiendo dos peldaños de conjuring 3 el diablo me obligó a hacerlo ya está cercana a desaparecer hubo un par de títulos que salieron de la tabla como cruella y a quiet place si lo pueden creer pues bueno de conjuring parece ser la siguiente película que está a punto de salir de la tabla la que desciende tres peldaños otra película de horror de doble stergin ya les había comentado es una película de noruega llamada el lago de los muertos o el estanque de los muertos o de doble stergin no estoy como muy este actualizado en noruego pero bueno esta película de horror nórdica desciende tres posiciones del 6 cae hasta el 9 distribuida por gus y su segunda semana cae hasta el noveno lugar otra película de horror que desciende tres posiciones del número 5 cae hasta el 8 tenemos de forever perch la purga para siempre esta película de universal pictures ya tiene un mes mes en cartelera y desciende tres posiciones hasta el octavo lugar para darle paso en el número 7 al primer estreno de tres que hubo este fin de semana y una película que al menos yo no sé el público no sé cuáles eran las estimaciones allá afuera o los cálculos o los pronósticos pero uno pensaría gran franquicia gran nombre estamos hablando de gi joe ojos de serpiente snake eyes gi joe debuta bastante bajo aquí no marco los números pero con 6.8 millones de pesos lo cual son parecen números casi de pandemia o de los números que estaban saliendo de unas películas a principios de año no es muy curioso que una película tan grande o menos que sea de una franquicia que pertenezca una franquicia al fin y al cabo eso es lo que sorprende pues que haya debutado apenas con 6.8 millones de pesos se ve bastante bajo es usualmente está limitado repito a películas de bajo presupuesto películas extranjeras cine de arte cine mexicano a veces para hacer algo de paramount pictures pues bueno creo que sus resultados son un tanto decepcionantes ahora vamos una tanda de películas que descienden dos posiciones del 4 al 6 finalmente fast nine entra a la segunda mitad de la tabla después de haber estado en primer lugar por varias semanas fast nine finalmente cae hasta el número 6 en su quinta semana esta es otra película de universal pictures creo que universal son los que más tienen ahorita títulos en el top 10 en quinto lugar también descendiendo dos posiciones del 3 hasta el 5 tenemos la película nacional el mesero el mesero protagonizada por vadí de la vez pues bueno cae hasta el quinto lugar en su segunda semana ahorita vamos a hablar más de ella cuando hablemos del cine nacional está con recargo de vídeo cine el número 4 como mencionaba la tercera película que cae dos posiciones tenemos black widow la viuda negra de marvel diagonal disney la scar de johansson desciende dos posiciones del 2 al número 4 en su tercera semana está este disney repito y ya la pueden ver en disney plus me parece por un módico precio de 330 pesos creo que en un mes más mes y medio no sé cuánto tiempo va a estar finalmente disponible para todos ustedes gratuitamente digo gratuita si pagan la suscripción a disney plus entonces pues llegámonos a dos estrenos de universal pictures el primero de ellos fue old viejos del señor en night chamaland siempre tiene algo interesante que contar algo interesante que decir con su particular sello de hacer cine pues bueno el señor chamaland debuta en tercer lugar con 16.5 millones de pesos repito aquí no lo marco pero lo menciono porque hoy no haber tabla de terror porque esos 16 no fueron lo suficiente para mover la aguja en la tabla de terror que hacemos esporádicamente esta es otra de las de universal pictures debuta en tercer lugar para darle paso en segundo lugar a otra película que debuta también de universal pictures en el mundo animado tenemos voz baby 2 o jefe en pañales segunda parte ahora es una niña son dos babies no me acuerdo cómo la opción español punto es que es la segunda parte de voz baby no figuró en ninguna de las siguientes tablas lo cual indica que pues esta semana los estrenos debutaron o estrenaron con números bastante bajos en comparación o en relativa comparación a como habían estado estrenando las semanas pasadas las películas por ejemplo space jam la semana pasada debutó con 62 millones el mesero incluso la película mexicana debutó con 20 millones punto 7 pues voz baby debutó con 24.2 apenas una diferencia de 3 millones de pesos entre una película mexicana que usualmente este recaudan menos en taquilla contra pues lo que se considera un estreno y aparte familiar las películas familiares por acá siempre le van relativamente bien pero pues bueno voz baby no llamó suficiente la atención y en primer lugar como ya lo mencionaba se mantiene se mantiene en su misma posición space jam un nuevo legado o space jam 2 se mantiene por segunda semana consecutivo en primer lugar y a pesar de que hay cuatro movies de universal pictures el número uno continúa siendo de warner bros pues vamos a ver todos estos números como movieron la aguja del top ten doméstico estas son las 10 películas más taquilleras en lo que va del año pues los primeros siete lugares se mantienen en la misma posición hay unos cuantos incrementos black widow sube a 177.8 millones de pesos el conjuro a 338.6 y fast nine fast nine sube a 3 a 498 probablemente supere la marca de los 500 y el medio billón de pesos la siguiente semana ahí estaremos al pendiente de eso donde se da el único shuffle los únicos intercambios o la única mezcla que se da es en las últimas tres posiciones de forever perch desciende un lugar y demon slayer también desciende un lugar demon slayer fue una gran sorpresa por muchas semanas probablemente desaparezca en las próximas semanas si no esta semana con jungle cruise la siguiente con suicide squad seguramente demon slayer va a tronar para siempre pero pues demon slayer fue la nota por varias varias semanas hubo un incremento breve de forever perch a 86.6 millones de pesos pero los 112.7 de space jam fueron suficientes para brincar la del décimo lugar al octavo en su segunda semana pues bueno como mencionaba no vamos a hablar de debuts porque ninguna película debutó con suficientes números para causar impacto pero para concluir el show no podemos cerrarlo sin primero hablar del cine nacional como le está yendo al mesero pues parece que este mesero está recibiendo bastantes bastantes propinas porque del 10 al 4 todas se mantienen en la misma posición no hay ningún movimiento ahí tampoco todas se mantienen con los mismos números y todas se mantienen en la misma posición donde se da otro shuffle aquí otro movimiento de placas tectónicas es en el tercero segundo y primer lugar finalmente finalmente después de 20 semanas si lo pueden creer 20 20 semanas este juega conmigo había sido la película que había estado en primer lugar por más semanas creo que no sólo el cine mexicano probablemente habría que comparar con Godzilla vs Kong ahorita no tengo la información esté a la mano pero 20 semanas estuvo en primer lugar pues finalmente fue desplazada por el mesero la que también se movió fue carmen farías el exorcismo de carmen farías descendió dos posiciones este perdón una posición la que subió este del 3 al 1 fue el mesero juega conmigo y carmen farías caen un peldaño y finalmente lograron desplazar a estas dos películas de género y pues bueno yo creo que con esto esto vamos a concluir el top 10 el día de hoy gracias por haberme acompañado en esta sesión como saben todos los martes semana tras semana estamos aquí para repasar cuáles son las 10 películas que terminan en los primeros lugares de la taquilla gracias de nuevo por haberme acompañado nos vemos hasta la próxima adiós